Esta es la banda contentiva de la Mixteca Prisas de San Miguel 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 Todos quieren a la fiesta Siento que la fiesta es ría Si la fiesta me quisiera Con ella me casaría Prisas de San Miguel Prisas de San Miguel Prisas de San Miguel Prisa de San Miguel Justo que la tierra santa La santa 구eta para empezar El domingo que acaban con la semana Ya no quiero ser borracho Ya voy a cambiar de vida Ya no todo es difícil vivir Porque luego se me tira Como te vas, como te quieres un besito Que no me cuento en esta boquilla Como te vas, como te tienes de mano Te abri a ella y te das un abrazo Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Si tu no sabes vida mía Lo mucho que ya he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que ya he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Y como quieres que te quiera Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido, cada día se te nota El miedo que me ha tenido, ya lo que quiero, sabe que lo que quiere es de mí Y vengan aplausos bonitos mis amigos, señoras y señores, para una bandadora que sigue sonando fuerte Y antes que nada, permíteme, permítame saludar a todos y cada uno de todos Toda la gran familia que nos acompaña, de veras del Distrito Federal del Estado de México De Puebla de Veracruz y de acá, de la tierra bendita de Dios, San Miguel de Quistepec Bienvenidos todos, hombres de veras, muchísimas gracias por invitarnos y estar con ustedes Yo quiero pedirle a toda la gente maravillosa, a toda la gente linda que está con nosotros Quítese el sombrero y le vamos a dar un aplauso, a una divina imagen que está en ese templo A nuestro patrón, San Miguel Arcángel, venga bajando y con Camila Diana De veras mis amigos, que bonito se siente regresar a la tierra prometida A la tierra que nos legaron nuestros abuelos, nuestros padres De veras, San Miguel de Quistepec, Oaxaca Y aquel que no se sienta oaxaqueño, que no aplauda, pero yo quiero escuchar nuevamente el aplauso Muchísimas gracias, muy amables, gracias, gracias Y nos vamos precisamente al momento más estelar, al momento más estelar Los jinetes no te piden favores imposibles Solamente te imploramos desde desvalor y destreza para realizar cada una de las montas En cada jaripeo donde adiezan en la vida Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida Vida que tú quieres, que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos Dios, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta Cuando nuestras piernas con todo y espueda se aflojen Y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo La gente, la música y los ganaderos se callen Y tú nos llames allá, a donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Señor nos digas, fuera capaz, fuera gente Vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena Señor Dios Todopoderoso, te pido, bendigas a estos jinetes Y si algo les sucede, protégelos bajo tu santo manto Amén Venga la diana, venga el aplauso Y ahora sí mis amigos de la banda Nos vamos con otro tema sensacional Y de allá viene la primera monta Toro sensacional llamado el centavo mis amigos Adelante, gurisas de San Miguel Allá van los cabezas Allá van los cabezas Allá van los cabezas A ver si empieza a favorito Me dices que Ha llegado el momento De terminar lo nuestro Que te vas a marchar Y al final que Como pasa en un cuento Siempre existe un principio Luego llega al final Que te dices que Es mejor que sigamos Cada quien por su lado Que me busque otro amor Que a ti es mejor Que para ti es mejor Que se acabó aquel cuento Que digamos adiós Que eh poca Faz y agradecerse En mi revolución ¡Oh! 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 ¡Oh!